Aquí estamos, en un proceso de transformación En un proceso de transformación Más claro Escuchas El mejor Aleteo Al estilo de El timplindado Que ciudad guayana Esto no es una prueba Este es su sistema de visión de emergencia Anunciando el inicio de la furga anual Autorizado por el gobierno del país Que Dios les acompañe a todos ¿Están listos chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! El timplindado ¿Están listos chicos? El timplindado Mezclando 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 Alejandro El timplindado El timplindado De ciudad guayana El timplindado El timplindado De ciudad guayana Producción Producción Gustavo Inversiones Inversiones El timplindado El timpindado El timpindado De ciudad guayana Aleteo, aleteo, dos mil veintiuno ¡Juegala! ¡Taz claro! ¡Taz claro! Con nosotros Nadie queda mal El Tim blindado De Ciudad Guayana De Ciudad Guayana Mueve tu cuerpo Relaja tu alma Con 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 El Tim blindado De Ciudad Guayana Me quieren agitar Visitan a gritar Soy como una roca Pa' la mano me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Un lamento Boliviano Que un día Eres mi sol Y no va a terminar Ya nadie lo se rejó Si yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Hidroca Siempre brillará ¡Suscríbete! 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 Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Y los viajantes Se van a atrasar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!